Las aplicaciones correspondientes para atacar la enfermedad de la arroya y hasta en algún momento el cambio de variedad de café son aspectos que en el Instituto del Café de Costa Rica destacan dentro del trabajo para contrarrestar la plaga que hoy afecta a los cafetales de Pérez Celedón y Cotobrús. No es asustar a los agricultores, pero sí es prevenirlos, que deben de tomar cartas en el asunto y realizar las aplicaciones que se necesitan para que el impacto de la enfermedad sobre los cultivos sea el menor que se pueda. El cambio de variedad por una resistente a la arroya es una variante que varios productores de la región ya tomaron, pero no todos lo hacen, aunque es una de las mejores iniciativas que se pueden tomar según los expertos. Y mientras tanto, una opción que es a mediano o a largo plazo es ir cambiando variedades que son resistentes a la enfermedad y que mantienen buena producción por unidad de área. Entonces es una cuestión integral, son prácticas de tipo cultural que el agricultor debe realizar o que realiza. En este momento la enfermedad de la arroya ataca Pérez Celedón y Cotobrús en niveles muy similares en ambos cantones. Es similar, es similar. Nosotros, digamos, las zonas de maduración temprana, Cotobrús, Pérez Celedón y Turrialba, si vemos el informe que se da mensualmente, es alerta para las tres regiones. Entonces es bastante similar, digamos. Una dura tarea que se está realizando para evitar que más plantas de productores de la zona sur sean afectados por la plaga de la arroya.